Hoy queríamos hacer la presentación de los ganadores del premio Gabino Teira, 25 edición. Yo soy la presidenta del club de este año, Mercedes Ortiz, del Rotary Club Torre de la Vega, y estoy acompañada de otro compañero del club, de Julio, y de Luis Alcines, que es el presidente del jurado. Queríamos agradecer sobre todo la presentación a los jóvenes, cada vez se presentan más relatos, este año tenemos más de 150, y queríamos agradecer sobre todo también la participación a los centros, que son los que al fin y al cabo, no solo desde la casa, sino que desde los centros, se animan mucho desde los mismos institutos y colegios a los niños para que hagan esta participación. Ahora el presidente os comentará un poco más en qué sentido ha sido la participación, la predominación de niños y niñas, y un poco en cada categoría, la gente que se ha presentado, pero este año es el 25 aniversario y queríamos hacer constar que nos gustaría hacer algo especial, que sea un premio diferente, y queríamos contar con la participación de antiguos ganadores y de algún premio que ya ha sido, bueno, ese escritor renombrado, y si podemos traer más de uno, pues mucho mejor. Y entonces, bueno, pues queríamos eso, que tengáis constancia de que va a ser un premio especial, al ser el 25 aniversario, y que animamos a la gente joven a que cada año siga participando y siga, bueno, viendo la proyección que puede tener este premio, que lo va a ver, pues porque ha habido muchos escritores que han salido de aquí, ¿no? En primer lugar, como representante del jurado, quiero, por un lado, dar las gracias a que un año más haya querido contar con nosotros como miembros del jurado para este importante certamen. Y, por otro lado, también felicitar al Club Rotario, porque celebrar el vigésimo quinto aniversario de una convocatoria como es esta es realmente importante. Los proyectos importantes son los que tienen continuidad, y 25 años mirando hacia atrás, yo creo que lo corroboran. En este intervalo, de antes, los fallos los hacíamos leyendo en papel, y, sin embargo, ha tenido lugar en los 25 años una revolución digital, de tal manera que ahora o con el móvil o con la tablet tenemos que dar los resultados. Y lo voy a hacer a continuación. Después, si creen oportuno, puedo hacer unos comentarios sobre el certamen en general. Comenzando por la categoría de los pequeños, siempre se otorgan dos premios, primero y segundo. Comienzo con el segundo premio, se titula Un viaje al pasado, y lo ha escrito Daniela Cacho Rodríguez, que es de San Pedro de las Baeras. Y el primer premio lleva por título el día en que no sonó el despertador, que lo ha obtenido Candela García Ferreras, que vive en Gornazo. En la categoría segunda, 14-15 años, el segundo premio lo ha obtenido esperando a Paola, y lo ha obtenido, digo, Sara García Sánchez, que vive en Torrelavega. Y el primer premio, Nunca fue amor, es el título, y lo ha obtenido Claudia González Marguelles, que vive en la avenida del Castaño, no pone el sitio donde es. Y ya finalmente, en la categoría de los mayores, que son 16-20 años, el segundo premio, el título, La importancia de una buena tarde de Limón, que lo ha obtenido Bianca Blasa, que vive en Sargentos Provisionales de Santander, supongo, sí, Santander Cantabria. Y el primer premio, el título, Ícaro y el Sol, lo ha obtenido Sara Conde Sotorríos, que es de Torrelavega. Como datos complementarios, bueno, se habrán fijado ustedes que los seis ganadores, dos por cada categoría, son todo mujeres. Normalmente hay más presencia de mujeres que de hombres. El jurado no lo sabemos hasta que no se hacen públicos los premios, pero siempre decimos que normalmente la voz narradora, cuando es de gente joven, es muy difícil que, siendo uno chico, se ponga a hablar de una mujer o viceversa. Entonces, las voces narradoras suelen ser voces femeninas, lo cual nos hace pensar que sean escritores femeninos o masculinas, según los casos. Y en esta edición se ha comprobado que los seis son mujeres y otros años suele ser una proporción parecida, cuatro a dos o cinco a uno. Otra característica que se cumple casi todos los años, hay más participación en las categorías inferiores, se va adelgazando hasta llegar a la de los mayores, que es claramente inferior. Por ejemplo, en la categoría primera participan 71 concursantes, 68 en la segunda y en la categoría de los mayores han participado 18. Esto, después, nos suele comentar Edu, que es el miembro del Club Rotario que se encarga de recibir los originales, que él comprueba por el remite de los participantes que hay muchos que participan en varias ediciones. Cuando se van adelgazando el número de participantes, lo que indica claramente es que se va produciendo una selección de aquellos que les gusta realmente escribir. Quizá en algunos colegios a la gente joven les motivan para que se presenten, pero luego van perdiendo, a lo mejor, interés y, sin embargo, quedan los que tienen claramente los que les gusta escribir. En cuanto al relato ganador, que se titula, como dije, Ícaro y el sol, es un relato exquisitamente escrito, se basa en el mito clásico de Ícaro, solamente que aquí se demuestra claramente que es un autor que le gusta escribir, original, porque le da un quiebro, le da un cambio al mito clásico de Ícaro. Hay mitología en el relato. La mayoría de los cuentos que se presentan están en el filo de los nueve, diez folios. Curiosamente, este Ícaro y el sol son cuatro folios nada más, lo cual para mí demuestra también una síntesis literaria, que es un poco el esfuerzo del escritor. En cuanto a los temas que suelen preguntarme qué temas son los que aparecen con más frecuencia, por supuesto, los dos ámbitos más habituales es el ámbito familiar y el ámbito escolar, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, y luego, por supuesto, las aventuras que se pueden producir en el colegio. Es curioso también este año que ha llamado la atención cómo dentro del ámbito de los chicos, el ámbito escolar, el ámbito deportivo, el ámbito incluso metaliterario, porque algunos hablan de presentarse a un certamen de relatos, llama la atención cómo defienden la competitividad en cuanto a que quieren ganar, pero al mismo tiempo la conclusión es que no han ganado, han perdido, y reivindican el placer o lo lúdico de presentarse a un concurso deportivo o lo que fuese y saber que se puede perder, que no solamente existe el ganar, sino que una parte del aprendizaje en la vida es también saber perder. Juegan mucho con la realidad, una realidad imaginativa, verosímil, creíble, pero también con la fantasía. Son, digamos, los dos espacios, la realidad y la fantasía. Escriben, como antes decía, por lo general en primera persona, y por eso decía que es habitual que los chicos, si escriben en primera persona, si la voz narrativa es una mujer, el tema puede pensarse que indica que el que lo ha escrito sea una mujer, o al revés. Y, finalmente, otro de los temas muy frecuentes en los relatos es el tema de la muerte. La muerte aparece por accidente, la muerte aparece por enfermedad, incluso este año hay algunos relatos que aparecen como suicidio. Es algo que sorprende cómo a edades tan jóvenes los chicos pueden estar pensando en la muerte, cuando en pura teoría hay que pensar que les queda muy lejos. Quiero agradecer desde el Ayuntamiento de Torralavega el esfuerzo del Club Rotario que hace por mejorar la cultura de la ciudad, también la parte social de la ciudad y que lo hace día a día desde hace ya tres décadas. Y, como no, el esfuerzo que realiza Luis Alcines en la parte cultural siempre está cuando se le llama y siempre aporta un toque de calidad en los jurados que preside. Dar las gracias tanto a Mercedes como a Julio, como a Edu, aquí presente, y que se las transmitan a todos los miembros del Club Rotario. La verdad es que es un día muy bonito, la entrega de premios del Gavino Teira, cuando nos solemos juntar en las últimas ocasiones, que yo recuerdo, en el Casino de Solvay. Y hay una unión entre los miembros del jurado, los miembros del Club Rotario, los representantes institucionales, los premiados y las familias, niños y niñas o niñas y niños brillantes, que tienen una proyección incalculable, como en el caso de Juan Gómez, y familias que se esfuerzan día a día para que esa proyección se pueda hacer realidad. Y para nosotros, como no, es un orgullo poder participar de esos éxitos.